Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a Dash & Echo Show. Voy a hacer una video reacción de esta canción llamada Mi Medicina. Es primera vez que la voy a escuchar y si usted no me conoce y por si usted no lo sabía, a mí me encantan las canciones en acústico. Soy fanático de las canciones acústicas. Cuando un artista lanza su tema y después lo canta en acústica, me encanta. Me encanta porque ahí tú puedes notar su esencia real del artista. Así que vamos allá sin más preámbulos. Ciencio Mi Medicina. Qué hermoso, de verdad. De estos chamaquitos cuando cantan en vivo, yo me emociono muchísimo porque transmiten mucha pasión al cantar. Wow, Christopher, déjame darle para atrás esa cosa. El que me conoce sabe que cuando uno de los CNCOs hace algo espectacular, yo lo devuelvo otra vez para escucharlo de nuevo. Porque lo hizo tan chévere que quiero escucharlo de nuevo. Muy duro. Ok, vamos a hablar un poquito, ¿sí o no? La entrada de Eric, como siempre, súper dura. Eric es un artista que, como ya todos sabemos, o si usted no lo sabía, es barítono. O sea, que él siempre canta abajo. Y esa es su área donde él la domina, que nadie puede meterse ahí. Los otros cuatro son tenores. Que un tenor puede cantar abajo también. Pero definitivamente, desde que salió de la banda, ha mejorado un montón. Y me imagino que domina eso perfectamente abajo. Cada vez que él empieza bajito, es, o sea, espectacular. Yo siempre digo que la voz de él es como media sexy, ¿no? Así que ya tú chaves, mi gente, vamos a seguir. ¡Duro, Santiago! ¡Duro! Vamos a darle ese poquito atrás. ¡Duro! 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 ¡Joel! ¡Wow! Ustedes también a Joel como agarra y está recotadito así del mueble. Y como la voz le sale sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, ese chamaquito es duro. Recuerden que Joel, para el que ha visto mi video, yo no era fanático de Joel. A mí me gustaba Christopher Vélez como canta y Richard Camacho como canta. Pero después, en un par de meses, me he vuelto fanático, fanático. Incluso lo empecé a seguir en Instagram, a Joel y ya a tu chave. El chamaquito es un duro. Richard. Richard. Richard es duro, señores. Richard es duro, duro, duro. Y eso no hay que dudarlo. Christopher. Wow, me encanta mi gente. Me encanta. Por eso me gustan estas clases de video acústico de los chicos. Porque ahí tú puedes observar la técnica, como ellos cantan. Que yo nada más me lo imagino a ellos cuando están en el estudio. Así, grabando las canciones y metiéndole esa pasión y esa energía. Me lo imagino porque como lo veo aquí cantando, que lo hacen con tanta pasión. Son unos duros, mi gente. Unos duros. No se puede decir más de Ciencio. Y mira, que hay mucha gente que actúa con eso. Que nada más por coger views dicen, empiezan a subir reacciones de Ciencio. Pero en realidad, como yo canto. Bueno, tengo mucho que no canto ya. Y yo amo la música. De todo corazón, estos chamaquitos para mí son increíbles. De verdad, se lo digo de corazón. Chequearon ahí como le está haciendo. Déjame, para no decir una tontería. Déjame ver quién fue que lo hizo. Que le hizo como una segunda voz. A ver. Yo creo que fue Christopher Vélez que le hizo una segunda voz a Eri. Y quedó súper bien. Saludo a la gente de Ecuador. Saludo a toda mi gente de Ecuador. Saludo a toda la gente de México, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Argentina, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Perú y otros más que se me han quedado. Pero saludo a toda esa gente mía. ¿De qué país tú eres? Escríbeme en los comentarios y déjame la banderita para yo saber de qué país tú eres. Dale, San Diego, dale, dale, dale. Que rompe el silencio. Duro, 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 duro. Y miren a Richard ahí recotadito, tranquilito. También cantando sin ningún tipo de esfuerzo con la voz. Muy bien, chicos. Señores, yo no hubiese escuchado esta canción. Yo tengo que seguir escuchando más canciones de ella porque esta canción es muy bonita. Mi medicina está muy bonita esta canción. De verdad que sí. Mi gente, a mí se me estaba ocurriendo grabar una canción. Una canción propia mía. ¿Qué les parece? Si yo saco una canción mía propia, ¿ustedes la van a apoyar? Escríbanme en los comentarios. Duro, Richard. Guau, qué complemento entre todos. Guau, Richard, te pasate ahí. Te pasate en la manera de interpretar la canción. Y los otros chicos haciéndote como esas voces así complemento. Complemento, pero un complemento entre todos brutal. Pero brutal, brutal. Guau, Richard se pasó ahí. ¿Vieron ese despegue vocal que hizo Richard? La voz de Christopher, la voz de Christopher, la voz de Christopher Vell es súper dulce. ¡Ey! ¡Duro! Guau, 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 guau. Oye esos juegos vocales que está haciendo Richard. Me aplaudo duro porque después me botan de aquí. Duro, CNCO, como siempre, partiendo cada día más, más fanático de CNCO. Cada día más, esperando más sus canciones nuevas. Y nada, mi gente. Mi gente, voy a estar dejando varias canciones de CNCO. Voy a hacer una pequeña lista de cinco canciones. Y la que más voten, a esa le voy a hacer video reacción. ¿Ya? Bueno, mi gente, suscríbete a mi canal. Dale me gusta. Activa la campanita de notificaciones para que así mi video te lleguen. Allá, la puerta de tu casa y te toquen. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Te llegó un video de Cheneco! Ya tú sabes, mi gente, esto es The Cheneco Show. ¡Suscríbete al canal!